El hombre más rico de Babilonia, es una obra clásica de finanzas personales escrita por George S. Klassen. Ambientada en la antigua ciudad de Babilonia, ofrece consejos atemporales sobre cómo manejar el dinero y acumular riqueza de manera sabia y efectiva. Capítulo 1. Los hombres de arcilla aprenden a ganar. En este capítulo inicial, Klassen introduce al lector a la ciudad de Babilonia y al personaje central, Arkad, el hombre más rico de la ciudad. Arkad comparte su sabiduría con sus conciudadanos, destacando la importancia de aprender a ganar dinero y de aplicar ese conocimiento de manera sabia y efectiva. Él enfatiza que la prosperidad financiera no es un don divino, sino el resultado de la educación financiera y la aplicación de principios sólidos de administración del dinero. Capítulo 2. El hombre que deseó oro. En este capítulo, Klassen narra la historia de Bansir, un comerciante que tiene el deseo ardiente de adquirir riqueza y oro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Bansir constantemente pierde las ganancias que obtiene. A través de la experiencia de Bansir, el libro enseña la lección valiosa de que el deseo de riqueza no es suficiente, que es crucial obtener educación financiera y buscar asesoramiento de expertos para administrar y hacer crecer el dinero de manera efectiva. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete. Capítulo 3. 7 tratados sobre el éxito. En este capítulo, Arkad comparte los 7 tratados sobre el éxito que ha aprendido a lo largo de los años. Estos tratados son una guía práctica para alcanzar la prosperidad financiera. Entre los tratados se incluyen principios como vivir por debajo de tus posibilidades, asegurarte de que tu dinero esté trabajando para ti y buscar oportunidades de inversión que ofrezcan un rendimiento razonable y seguro. Arkad enfatiza que estos tratados son fundamentales para lograr el éxito financiero duradero. Capítulo 4. El hombre que quería aprender a multiplicar su tesoro. Este capítulo se centra en la historia de Algamis, un hombre que busca aprender a multiplicar su tesoro. Algamis aprende de las lecciones de Arkad sobre la importancia de no tomar decisiones financieras impulsivas y de buscar consejo de expertos antes de realizar inversiones. A través de esta historia, Klassen destaca la necesidad de educación financiera y la importancia de tomar decisiones informadas y cuidadosas con respecto al dinero. Capítulo 5. El hombre de familia. En este capítulo, Klassen narra la historia de Nomazir, un hombre de familia que se esfuerza por proporcionar lo mejor para su esposa e hijos. A través de esta historia, el libro subraya la importancia de asegurar el bienestar financiero de la familia y proporciona consejos sobre cómo hacerlo. Nomazir aprende a equilibrar las necesidades inmediatas de su familia con la necesidad de invertir para el futuro. Capítulo 6. El préstamo de Arkad. En este capítulo, Arkad comparte la historia de un préstamo que otorgó a un amigo necesitado. Aunque el préstamo fue un acto de generosidad, Arkad también enfatiza la importancia de hacerlo de manera inteligente. Aconseja que cualquier préstamo debe ser otorgado con prudencia y bajo condiciones claras de reembolso para evitar conflictos o pérdidas financieras. Capítulo 7. La recompensa del tesoro al propietario fiel. Este capítulo narra la historia de Agar, una mujer que aprende a manejar las finanzas de su hogar de manera efectiva. A través de la administración cuidadosa de los recursos de su hogar, Agar y su familia prosperan. El capítulo subraya la importancia de ser diligente en la administración del dinero y la necesidad de la comunicación y colaboración en las finanzas familiares. Capítulo 8. La décima parte. Arkad presenta la idea de destinar al menos el 10% de tus ingresos para la inversión. Argumenta que al reservar una parte significativa de tus ganancias, estás creando una base sólida para la acumulación de riqueza a largo plazo. Este capítulo resalta la importancia de la disciplina financiera y la inversión regular como una estrategia clave para el éxito financiero. Capítulo 9. Hace millones de años. A través de una narración ficticia que se remonta a millones de años en el pasado, Klaassen subraya que los principios de la administración del dinero han existido desde tiempos inmemoriales. Esto destaca la atemporalidad de las lecciones de finanzas personales presentadas en el libro. La narrativa ilustra que la gestión sabia del dinero es una habilidad esencial que ha sido valiosa a lo largo de la historia humana. Conclusión, la riqueza es una ciencia exacta. Klaassen concluye el libro reforzando la idea de que la acumulación de riqueza sigue principios específicos y probados con el tiempo. Destaca que, independientemente de la época o el contexto, estos principios siguen siendo aplicables y efectivos en la administración del dinero. Proporciona una visión positiva y empoderadora sobre la administración del dinero, enfatizando que cualquiera puede lograr la riqueza si sigue estos principios con diligencia y sabiduría. Gracias por ver este video, no olvides dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.